Oh, yes, I'm great. Nunca más pierda un buen momento de su vida por un dolor de cabeza. Solven quita rápidamente el dolor de cabeza actuando en forma inmediata. Solven contiene paracetamol, componente eficaz que no altera el estómago. Nuevo analgésico Solven es rápido, confírmelo con su médico. Solven no pierde tiempo. Solven no pierde tiempo.